Gente, vamos a empezar con las noticias que tenemos cositas que contar en el día de hoy Y bueno, para no olvidarnos, sino dejar un pelín de lado que ahora hablaremos del partido Dejamos un pelín de lado el partido y nos centramos en algunas noticias Por fin, mi gente, por favor os lo pido, darle ahí un pedazo de like, importante, suscribirse Si no estáis suscritos que también ayuda mucho y como siempre lo que queráis en los comentarios Ha habido algo curioso en el día de hoy, gente, ha habido algo curioso con Gervic Si os habéis visto la previa que os he subido al canal, Gervic no ha viajado Y yo me he ido a lo que es el comunicado oficioso de por qué no ha viajado Gervic Y dice, el Meta Croata no entrenó con el equipo este jueves como consecuencia de una indisposición Y no estará en el banquillo donde es suplente de Oblak Así, si sufre algún percance el esloveno estarán en convocatoria Gomis y Mestre O sea que el Atleti, por cierto, el Atleti B juega este domingo, creo que a las... Por la mañana, no me quiero aventurar, pero juega el domingo por la mañana Y las chicas también, y se van a solapar O sea que juegan fuera los dos, creo, juegan fuera los dos Pero bueno, que Gervic no viaja a las palmas Es la única baja inesperada que teníamos para el partido del viernes Y ha hablado del Fijeli Para los que seáis así un poco más nuevos Del Fijeli fue jugador del Atleti ¿Vale? Del Fijeli Fue jugador del Atleti y ahora es presidente del Girona Cuidado, presidente del Girona Y casualmente, pues con el buen momento que está viviendo Rorroriquelme Ha dado una entrevista al diario AS Que, por cierto, no está en vídeo Que yo he buscado en el canal de YouTube del diario AS Y la entrevista no está en vídeo Sorprendente ¿Vale? Me sorprende bastante que no esté en vídeo Y el titular que deja es Riquelme va para jugador top Además, siente mucho al Atleti El presidente del Girona Habla sobre el canterano del Atlético Desde la experiencia obtenida el año pasado Tras su cesión, ¿no? El presidente conoce bien al chico Tras su cesión en la temporada pasada Y ha vivido también al Atlético de Madrid Ojo con esto, que esto es para los jóvenes Que también me seguís gente joven O gente que se ha aficionado al Atlético de Madrid hace poco Del Fijeli fue uno de los titulares en el doblete conseguido en el 95-96 En los que los rojiblancos se hicieron con la Liga de la Copa del Rey ¡Ay! Me llevé la camiseta Normalmente la tenía aquí La de Marbella de Puma del doblete Sí, sí Bueno, le preguntan por el Atlético Aquí hay un nombre propio Que suena con fuerza Rodrigo Riquelme y dice Fijeli es un jugador espectacular y una persona fantástica Se merece lo mejor Intentó el Girona de nuevo una cesión Dice Sabíamos que era muy difícil que el Atlético le dejase marchar de nuevo Porque ya había demostrado con nosotros que tenía hueco en primera Está hecho para el más alto nivel Y al final fue imposible Le espera un gran presente y futuro en el Atlético En el Girona lo bordó ¿Qué nos puede contar de él? Le preguntaron a de Fijeli Desde el primer día Vimos que era un jugador diferencial Cuando apareció la oportunidad de traerlo de elección deportiva No dudó Después creo que también tuvo un entrenador como Michel Que le hizo crecer Tenemos mucha suerte con él Perdón, tenemos mucha suerte con el técnico que tenemos Un gran gestor de grupo Una persona sensacional Sabe muchísimo Y da con la tecla necesaria con cada futbolista Ahí tenéis al Girona, gente Gente Uy, no tengo puesta la calificación Sí Ahí tenéis al Girona segundo Empatados con el Madrid Tras 11 jornadas Que el Atleti Si hubiéramos jugado ese partido También tendríamos 28 puntos Tras 11 jornadas y no 10 Pero ahí tenéis al Girona A mí me alegra mucho Lo prometo Es uno de esos equipos Que dicen A ver si de verdad es como A ver, no quiero ser tampoco agorero A ver si es como un Leicester Un Leicester City No que vaya a ganar la liga Porque está muy difícil Pero que toque un poquito las pelotas ¿Sabes? Que toque un poquito las pelotas A Madrid y a Barça ¿No? Conoces bien al Atlético Y sabes que labraste un camino en el fútbol profesional Es duro Riquelme puede ser importante en el Atlético Soy poco de meterme en casa ajena Pero Simeone me parece uno de los mejores entrenadores del mundo Y a Riquelme se le ven cosas de jugador Que puede marcar las diferencias ¿No? En el equipo que quiera Aquí en Girona ya vimos Desde los primeros partidos Que va para jugador top A Portafonexcura Uno contra uno Desequilibrio Pero con lo que me quedo Es que es muy imaginativo Aparece en cualquier sitio Y es capaz Con un disparador de fuera de área Una jugada aislada De hacerte un gol Eso No tiene precio difícil de encontrar A futbolistas diferentes Y Riquelme lo es Además Siente mucho al Atlético Esto me gusta mucho Siente mucho al Atlético Creció allí Y quiere triunfar allí Estoy seguro de que lo va a lograr ¿No? Hay clubes importantes de Europa Que le siguen muy de cerca Dice ahí entro No lo sé Yo le puedo hablar del Girona Pero eso está claro El Atlético de Madrid En verano Amigos En verano El Atlético de Madrid No recibió ninguna oferta Satisfactoria Por Rodrigo Riquelme Pero Yo lo voy a repetir Hasta la saciedad Y para avisar a la gente A ver No creo que ya Lo vayan a hacer Pero para avisar a la gente De que De que el Atlético de Madrid Estaba total Y absolutamente Necesitado De hacer caja Con Riquelme O con Lino O con Morata Sobre todo con Joao Pero Uno de los nombres Para hacer caja Era Era Riquelme Le hubiera gustado Tener esta temporada Atento a lo que dice El Atlético Si se lo hubiese quedado Si se lo ha quedado Por algo Simeone sabe lo que hace Y Riquelme Es un futbolista Muy fuerte mentalmente Está para rendir Donde sea Y cuando sea Es muy joven Y hay que tener También un poco de paciencia Tiene un margen De crecimiento Brutal Y es capaz De jugar De sobra En primera Aquí ya se le vio Nos dio muchísimo Y estamos muy contentos Por haberle disfrutado Tener a jugadores Como Riquelme Nos ayudó mucho A crecer como club Y participó de manera activa En lo que fue Una gran temporada Nosotros felices Por todo lo que nos dio Y ahora que se haga Un hueco en el Atlético Le respete las lesiones Que para futbolistas Como él Es vital Y disfrute del fútbol Está en un club fantástico Con historia Y con el que podía Seguir desarrollándose Como futbolista Pero vamos Que lo intentaron Que lo intentaron Estoy seguro Estoy seguro Que lo intentaron Cien por cien Y me gusta este titular Que le hayan puesto El titular De que siente mucho El Atlético Porque creo que es real Se le ve Al chaval Se le ve Bueno Por último Para acabar este bloque De noticias ¿Os acordáis de Sergi Cardona? ¿Os acordáis de Sergi Cardona? Que durante varios días Fue noticia Bueno Os hago un poquito De Os hago un poquito De refresco De refresco De memoria Sale Uno del chiringuito Diciendo que El Atlético Quiere O que Tiene un acuerdo Con Sergi Cardona Libre Lateral izquierdo De Las Palmas ¿Vale? Que no se fue Al Olimpiagos Este verano Y que El Llorona Quería hacer caja Con él Porque no quiere Renovar Le representa Álvaro Domínguez ¿Vale? Le representa Álvaro Domínguez Luego ya El Marca Dijo que sí Que era verdad El As Dijo que sí Que era verdad La provincia Dio por hecho El periódico De De Las Palmas Dio por hecho El acuerdo Entre el Atlético De Madrid Y Sergi Cardona Que sería ilegal Hasta el día 1 de enero ¿Vale? Por eso nadie No por eso Ni Medina Ni esta gente Se han hecho eco Porque sería ilegal Y claro El Atlético De Madrid No les deja Porque Sabemos que Les tienen que decir Lo que escribir Y lo que no Y sería ilegal Y entonces por eso No lo han dicho Mateo Moreto salió Diciendo que Que no Que no había nada Que tal Yo sinceramente Entre eso Y lo del otro día De Hermoso Que sacó otra vez Sin venir a cuenta Lo de la renovación Y lo de ayer Que vimos de Álvaro Morata Estoy un poco Un poco desconcertado No sé si es que Mateo Moreto Quiere defender Al Atleti Lo que es La SAD Como sí No sé Defender a los futbolistas Desviar la atención A otro lado No sé No lo entiendo No sé No termino de pillar Y la última noticia Que teníamos Era esa Que Sergi Cardona No tenía absolutamente nada Según Mateo Moreto Con el Atlético de Madrid Bien Pues ahora en el diario Marca No lo escribe ni Medina Ni nada Lo escribe Jesús Izquierdo Que fue el que dijo Que la noticia era verdad Dice Sergi Cardona Se examina delante De Simeone El lateral que no ha renovado Se enfrenta al que podría ser Su nuevo equipo Simeone Ojo Simeone Estará Con el bolígrafo rojo Con Sergi Cardona Para evaluar a uno de estos jugadores Llamados Futuribles ¿Vale? Dicen que El equipo que el Chorreiro Ha puesto los ojos en él Y su futuro parece estar En el Metropolitano No es un examen sencillo Una prueba de nivel Ante uno de los equipos Que mejor ataca En la liga Y uno de los que Mejor defiende Las Palmas Es consciente Que retener a Cardona Es casi misión imposible Sin embargo El club ha decidido Seguir contando con él A pesar de su negativa A renovar Salvo sorpresa mayúscula Será titular Luego le preguntaremos Al bueno de Héctor ¿No? Sergi Cardona Es un fijo Para García Pimienta Sus números hablan Por si solo Es el jugador de primera Que más metros Recorre al sprint Y solo Belinga Ha sprintado Más veces Que él esta temporada Esa cualidad Le permite sumarse Al ataque Con peligro Consiguiendo hacer Múltiples Superioridades En la banda izquierda Más de tres décadas Sin triunfo amarillo Esto ya en Esto ya en Lo general Del partido ¿No? La última victoria De Las Palmas En local Contra Atleti En 1987 Ningún jugador De la plantilla Amarillo Había nacido Para ver aquel 2-1 Con goles De Contrares Y Saavedra Desde Y yo tampoco Había nacido ¿Quién de aquí Había nacido En el 87 ya? Sé que Sé que Algunos Sé que Algunos Sé que Habíais nacido Otros no estabais Otros no estabais Ni pensados Como Yo Desde entonces Cuatro derrotas En primera división Y cuatro derrotas Y dos empates En la Copa del Rey Al ser cuestionado Por esos números García Pimenta Entre Risas Ha tirado un tópico De las estadísticas Están Para Romperlas Cuidado Jejeje Como os conozco Como os conozco Como os conozco Amigos Como os conozco Tenía dos años Dice Len Michi también Dice yo Jorge Dice yo Modero Atleti Se ríe Jeje Claro 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 Si es que Yo vi ese partido Mama Mama Yo vi ese partido Mama De locos Yo no me acuerdo Ni del partido De hace cuatro De algunos partidos De hace cuatro años Pues imagínate Para recordarme Uno del 87 Federica también Bueno, 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 bueno Bueno, bueno A mi me quedaban Cuatro añitos Para nacer todavía Eh